¿Qué estás viendo, Jorge? ¿Qué estás viendo? No se lee bien, pero sigue un adelantito acá. Se observó incompatibilidad genética. ¿Ven acá? Sí. Bueno, ahora te muestro todo el documento exclusivo de intrusos. Qué desgracia. Eh, Sandra no es la hija de Sandro. Ah, ah, ah. Ahora, la pregunta que me vuelvo a hacer es... Señor juez, ¿con qué pruebas ordenó la exhumación del cuerpo de Sandro? Acá tengo la fotocopia, después te la voy a leer. Acá está la fotocopia del ADN definitivo, donde dice que la incompatibilidad está confirmada. Sandra no es el hijo, no es la hija de Sandro.